Un director de teatro marica, ¿cuánto se ha visto? The Chanclets estrenaron multimedias su primera obra en el Café Teatral Yantiol hace ya 20 años y con la que crearon un nuevo género, el Tourmix Playback. Se trata de una mezcla de teatro, cabaret, humor y mala leche y playback con música y coreografías. Elaboran sus guiones a partir de cortes de audio de contenidos audiovisuales procedentes de medios de comunicación o de películas. Con The Putu Cool, que estará durante todo el mes de agosto en la Sala El Molino de Barcelona, de Chanclets celebran su vigésimo aniversario. L'espectador que vingui al Molino aquest mes d'agost a veure l'espectacle de 20 anys de Chanclets es trobarà un... és un tripi l'espectacle, o sigui, és una buxeria. És una mica com la societat que vivim, no? Que és de puto cul, no? És tot com... tot és... va tot molt de pressa, no? Treballem molt, per moltes hores, per molt pocs diners. Passem de discursos... de discursos anímics, amb cinc minuts podem passar d'una banda a l'altra, no? Allò... hi ha una cosa que fa te'n riure, després una altra cosa que fa plorar, després una altra cosa que t'estressa, després has de menjar de pressa, després no tens temps a... tot és una mica així. I llavors el que fem amb la gent és que el discurs teatral, aquesta experiència chancletera dintre del Molino, també sigui així. O sigui, que es sorprengui a l'hora de seure's, a l'hora d'anar als lavabos, a l'hora de prendre una copa, a l'hora de veure l'espectacle, a l'hora de participar, a l'hora de ballar, tot... tot és com... de puto cul, una mica. El espectacle també contiene crítica política en un context com l'actual, de crisi i canvi de model de país. El segon bloc de l'espectacle és polític. I una mica... hem acabat fent el que ens ha sortit, vull dir, ha sigut bastant... vull dir, l'espectacle l'hem parit en tres mesos i... i... i és bastant actual. Com et deia, reflexa molt el que és la nostra societat, avui en dia. I hi ha una part política molt important, perquè el país, Catalunya, es troba davant d'una cruïlla, de veure si ens deixarem decidir o no ens deixarem decidir el que volem ser de grans, ja. Es parla també de la corrupció, es parla de la família real, imposada que tenim, es parla dels desordres digestius provocats per aquesta bogeria, es parla dels transports públics, de la pressa, es parla de les dietes, es parla de un final de coses de sexe. Otros símptomes como drolimas y estomacales. Oh, molt maco. Oh, sí, sí, molt maco. No hi ha un pan de net. I ara, un sisvi. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! ¡Ya somos amigos! ¡Un pajarito! ¿Sabes una cosa? Se abre, ya me abre y vegas. Es que abre. ¡Vamos, Pichí! ¡Arriba! No lo hagas. ¡Arriba! ¿Qué te has dicho? No has hecho otra cosa. Sí, la tiene roja. Debe estar riquísima. Te llené un paquete. ¿Tú qué estás esperando? Tienes que conquistar a este cabrón. De Putu Cool es un espectáculo interactivo que hace participar mucho al público, cuyo contenido es plenamente nuevo a excepción del clip que parodia el spot Ambass on Bass, que forma parte de la obra. No se trata, por lo tanto, de un recopilatorio, como sí que hicieron por el decimoquinto aniversario, por otro lado, la elección del molino no es casual, ya que se trata de un espacio emblemático. Y una de las cosas importantes ha sido el triar el molino, por hacerlo, porque creímos que realmente el molino es el mejor indret, el mejor espacio cultural para desarrollar un cabaret contemporáneo, cosmopolita, pero con denominación de origen. O, por ejemplo, tú te puedes ir al molino a ver a las fabulosas The Chancletes, con Brigitte Lamour y la mera bubilla. Es que es una, ella es una mujer de escenario que se lo come todo en el escenario. No, no, pero es que se lo come. Josep María Portabella, miembro fundación de The Chancletes, tiene claros los motivos por lo que se tiene que ir a ver el espectáculo, que a cada función declara agotadas las entradas. Cerqueu algú que l'ha vingut a veure i li pregunteu. Però realment si entren a la red i comencen a preguntar o allò, a veure qui ha anat a veure l'espectacle, estic convençut que es decidirà anar a veure-ho. Lo importante es que, con los que no hemos ido a la vera de Chancletes, pean, lo bien que nos lo estamos pasando, con los que sí hemos ido a la vera de Chancletes.